Bienvenidos a Navidalia Estamos aquí en Navidalia ¿Qué tal están pasando? ¡Muy bien! ¡Está padrísimo! ¿En dónde estamos? Guadalajara Estamos aquí en Navidalia en Guadalajara ¡Está padrísimo! ¡Muy bien! ¡Asómate! Por allá está la parte del nórdico que es todo así Es Navidalia Aquí en Navidalia Guadalajara Así hay los puestecitos ¡Está padrísimo! ¡Mira, mira! ¡Vamos a cenar una pierna de pavo! ¿Eh? ¡Vamos a cenar una pierna de pavo! ¡Vamos a cenar una pierna de pavo! ¡Órale! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vídeo! qué tal padre los tres reyes magos con la bóndola con el río con la bóndola 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 con la bóndola